Al inicio de la semana de turismo en Salto y nuevos servicios en las termas de Daimán, fueron resultado de una inversión de 300 mil dólares de la Intendencia, el Ministerio de Turismo y el BID. Nuevos pabellones higiénicos, vestuarios, el objetivo es brindar cada día mejor servicio. Vamos a trabajar con un aforo del 100%, estamos hablando de entre 2.000 y 2.500 personas que de manera diaria podrán ingresar a este predio. Y bueno, el nivel de reservas es lo que tiene que ver con el sector público. Y en el sector privado es muy bueno. Y ha habido una coordinación excelente entre la Intendencia, el Centro Comercial de Salto, la Liga de Comerciantes Arapey, la Asociación de Hoteleros de Daimán. Después de dos años muy malos, los operadores turísticos anticipan una semana espectacular. Comenzó con el 80% de reservas y esperan alcanzar el 100% a media semana. Las reservas fueron a último momento, como viene siendo post-pandemia. Todas las reservas son a último momento. Lo que sí se ha estirado un poquito, hemos visto eso también. Post-pandemia la gente salía un día, dos días. O sea, y en realidad ahora para la Semana Santa hemos logrado estirar un poquito más las reservas. Hay intercambio a mitad de semana, o sea que más o menos dos o tres días son los días que se alojan. Muchos matrimonios con familias, muchos niños chicos, mucha gente se ve con muchas ganas de salir a disfrutar en familia. Ese es el panorama en termas, parques acuáticos y actividades náuticas en salto, lo que este año programó además eventos y espectáculos. Apuestan al turismo interno y no esperan la llegada de argentinos por la diferencia cambiaria. Los operadores aseguran además que en las termas hay variedad de precios. Daimán tiene una particularidad en que tiene uno de los alojamientos más diversificados, desde aparte hoteles, camping y hoteles de tres, cuatro estrellas. Digo, la verdad que uno acá en Daimán se puede hospedar desde 50 dólares hasta tener un hotel de 150 dólares. Lo mismo en la gastronomía, tenemos desde muy buenos restaurantes, parrillas, espeto corrido, hasta algún puesto ambulante también muy bien ubicado. Y bueno, eso es una característica de Daimán.